Rafael Viqués Montes en Barranquilla y Manuel Álvarez Muñoz en Perugín Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro están quemados Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro están pireteados Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro están quemados Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro está perdeteados Como el civista quemados, como el civista pirateados La mujer que es coqueta, coqueta, no corre muy lejos, no dice que no La mujer que es coqueta, coqueta, no corre muy lejos, no dice que no La mujer que es coqueta, coqueta, no corre muy lejos, no dice que no La mujer que coqueta, coqueta, come de carreta, se monta en ella. Todo el mundo que llega, que llega, viene y la aprovecha, se va y la deja. La mujer que coqueta, coqueta, come de carreta, se monta en ella. Todo el mundo que llega, que llega, viene y la aprovecha, se va y la deja. Como el civista quema, como el civista piratea. 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 Como el civista quema, como el civista piratea.